Ya, esto se supone que esta grabando ¿Cómo se puede estar lo que tú dices? Armado No, armado, armado, no toquen nada, no toquen nada He tenido la respuesta, ¿sí? Ya se puede Hacer todos los bolos en el juego No Deja, de hecho, ahí Ya, hay que sincronizar Aplauden Aplauden, niña ¿Cómo aplauden? Aplauden Ya, ya ahí nomás, está bien Ah, bueno Ah Ya, ya nomás Dale Pres Uno To play Ya, bueno Ya, aparte no tiene cámara, loco Y bueno, estamos acá En una nueva edición No, pa' que por Es una nueva edición de los juegos de miedo El mar está muy fuerte el mundo Ya, pero el mar está muy fuerte el mundo Ya, pero el mar está muy fuerte el mundo Ya, pero el mar está muy fuerte el mundo Dale, men No respondanme eso Dejalo para después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega esto? A ver Mira, vos Se muere Para el interruptor A ver Mira, te digo La mitril lo quería hacer Por lo que yo Jugué esos 5 minutos que jugué ¡Qué chucha! Chao ¿Qué voy a decir? Vamos a cancelar Oye, pero qué bonito Ah, la misma va Sofía Ya, mira Tenéis que conseguir Unos peluches que hay En la casa Unos Tedis Sí, tenéis que ir pasando por toda la casa Alto Tedis A ver Que si es un F Siempre la F Sí, pero ahora la tenís Después la tenís No Ahí prendí la luz Voy a prenderla Ah, ya Oye, pensé que era otra Cierra de ti ¿Qué tenés ahí? Cierra de ti Sí, sabemos que es eso Lo que tenés ahí Lo puede interactuar todavía 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 Ahí tenéis que dar la luz Ya ¿Está grabando? Sí Cuando está en la mejita Dice que no recuerda No sé si no es cancelero Ya Pasate por la casa Hermano, ¿qué es esa música? Me estresa Es de la radio ¿Cómo la pago? No la prendiste No, ya está prendida para toda la vida No Son los míos para la casa Para acostarse Un report Joder ¿Le pago el otro? No, no, no Le pago la prendida No, no, no Le pago la prendida No, no No, no Concha Ahí va a pasar lo mismo Vamos a ver Hermano Te voy fuerte Te voy fuerte Te voy fuerte No, no Te voy fuerte No pasa nada El de hecho al inicio No pasa nada Te voy fuerte Ya Viste el osito Que está en la mesa Sí Pero no lo tomé el tiro Está bonito Si querés tomar el tiro Yo no sé Ya está cerrada Está cerrada La basura ¿Por qué me vais mirando el piso de basura? No ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo hace? Que esa hueá Ahí tenía algo Que lo pudiste tomar aún No ¿Me puedo ir aquí? ¿Qué es esto? Otra cosa que no sé qué es ¿Cómo va esto? ¿Me puedo ir? No lo pude No lo pude No, qué paja Ah, chucha ¿No era lo pude? No Qué paja ¿Puedo correr? Ah, ya Sí, correr Sí, voy Yo me quedé el mío con esas fotos ¿Cuándo las ve? Sí Yo soy torlenioso No, no, no ¿Qué me decís ahí? Voy a buscar el autentón de interactuar Conchetumare hermano Qué buena No veo nada, Juan Las hueás blancas son de la luz No se prende, güey ¿Qué es esa hueá? Ya, no se prende Anda A la pieza ¿Te lo doy esta hueá de alta vuelta? No hay nada Sí ¿Y cómo sé dónde está la pieza, güey? Si no veo nada Entonces anda Andale Se prende la hueá Toma los ojos, güey No, quedó su hueá Yo voy a atarrarlo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está esa No, güey, da, Carlos, güey Ahí a la izquierda Cierrate, güey Prende la hueá No pasa nada No pasa nada Ahí está, prende Ahora lo de otra Basura, güey La apaga, ¿verdad? Dale, suspenso ¿Que la apague? Sí, pues, güey Dale, suspenso Cuenta que se va bien Oye, esta silla, güey ¿Qué hace aquí? La silla homosexual de las montañas ¿La silla homosexual? Dale, loco ¿Y esa, güey? No sé, una silla Vamos a guardar todo ahí, güey ¿Y ahora cómo pasó? ¿Truirle, güey? Vamos a tomar el tédito ahí, vamos a rendir la lucecita Y luego es homosexual de las montañas Vamos a tomar el librito Una nota Que se lee una mierda Uy, se ve HD A ver Alta HD y lujo No se ve No se ve Es una nota nomás Una nota Uy, alto vuelo que había Aquí hay como una caja fuerte Tienen que De alguna manera encontrar El código ¿Me entendés? ¿O es que apaga la luz? ¿O es que apaga la luz, hermano? Por ahí no puede salir No, ya no vamos a agarrar el teddy Ayúdame Ah, güey Es Jesucristo Ayúdame Este, Messi Chicharito No Oh, la música mierda, güey Qué mierda, güey Qué bien, pues, güey ¿Me habéis tal madre? ¿Ah? El madre me protege, güey El madre me protege, güey El madre me protege, no, güey P ig Campbell Ya Si supiera lo que O sea Si lateralizara a ver Puede que se caiga miedo con el sonido de una llave Sí, así Jajaja Bueno, eso es lo que va a dar Me da miedo, así El sonido de las cajas musicales, güey ¿Quién ru... ¿Quién ru... ¿Quién ru... ¿El ru... Y este y vio el partido de Argentina-Chilis ¿Y dónde voy ahora, güey? Ah, tomando luces No se ven, mira No concrete ¿Esto es más de terror para pensar? ¿Como un derrum? Sí, un terror psicológico. ¿Es como un derrum? No te ha hecho con el derrum, bueno. Como estáis en una habitación de mierda y tenéis que hacer igual, como para desbloquear las puertas. Sí, lo puedo hacer. No, no puedo saltar. No, 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 no. Lo tengo que hacer, te muestro la casa. ¡Uah! ¡Jajaja! 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 ¡Se viene en low motion, men! ¡Jajaja! 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 Hermano Wempley! ¡Oh! Y en la puerta Wempley, el sol... Aquí, la puerta saldrá el sol, vamos a hacer la otra. ¿Te recuerdas? ¿Te da miedo los juegos de ropa? No Pero wey, abre eso Así no Escríber barato Escríber barato wey ¿Ahí no perdí? ¿Perdí o no? Fue un simple screamer Tienes que seguir dando vuestras por la casa Cuando llevo 10 minutos de video empiezo yo 10 minutos ¿Cuánto llamo? 7 Ah ya no Y eso voy Ya voy a jugar Repo Dale menos No Está cerrando Yo estuve harto Yo estuve harto ¿Hoy eso wey? Oh, había una puerta ya Dale Alto zombie Si Si Que shush A ver Hola que hace te digo Hermano que guana Que es lo que usted hace Hola que hace Yo dije que era una puerta ¿Pero no tenía la manilla antes? ¿Pero no tenía la manilla antes? No, está cerrado Ay, el mejor no tiene irán Ah, otra vez ¿Alguien quiere...? No... Alto pasillo Alto pasillo de las montañas Ya déjalo ahí No, no hay nada 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 Y si está ahí Ya lo toca Ya lo toca Le toca Le toca la parte más hardcore de la vida Lo toca R Y enero Y enero ¿Cuándo lo bajamos? Entonces abrimos Los pasillos siempre son malos Bueno, la puerta se cerró detrás de mí Y me la abrió, y me la abrió él Allá Y de la sierra, que caballeroso Muchas gracias, señor ¿Qué es esto? Ah, alta tecnología, hermano No, por favor Ahora no Es como un ascensor Ah, gracias Press and Presione y mantén shift Oh, que me asustó Tengo que tirar tres computadores Oh, alto laberinto, hermano Me tocó la parte más hardcore de la vida Ya, uno Press and hold X to heart Listo Cochito, no ¿Qué te pasa, güey? ¿Me siguió un güey? What the fuck ¿Qué te pasa? Pero hay un culiado ahí, güey Hermano, no me deja No me deja, qué cosa, güey No se llama Mira Ah, está ir repitiendo la misma Ahí está No, me encerré solo Amigo, no Oh, pasó algo ¿Está lo mismo? No Aquí es un güey ¿Ah? Espera a ver que el güey se... Está aquí Ya Nos vamos a pasar ¿A qué hora pasas? ¿Pero el güey sabe que estoy aquí? Hola, amigo No Güey, ese más viejo, güey Ahí en el pasillo Under One Espado, güey Donde sea, güey Tienes que quedarte ahí No, mira Si tengo que ir corriendo por aquí Por aquí Ya Acá Ahora la luz, güey Bueno Seguido What the fuck Si corro pa... Pa acá Acá No, por aquí no ¿Pero el culiao sabe dónde estoy? ¡No, güey! ¿Te voy a romperte? Mira, güey A ver ¿Cuándo puedo ir, güey? Ya ¿Dónde te aparece el güey? Aquí No Aquí Está por ahí Ya, ¿a dónde te va? De hecho, ya viene para acá El basura ¿Dónde está el güey? Ahí está el baicero Ahí, pobo Alto baicero Ahí, eso, eso No, no, no Ahí, güey ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Viste? Cordelito No Te cerraste Te cerraste ¿Estás volviendo? ¿No está ahí? Ya, pero estoy tratando de encontrar el... No Correcto Amigo, güey Amigo, güey Correcto Estamos volviendo ¿Cómo corre? ¿Voy a la izquierda? Ya, bueno ¿Quieres intentarlo tú? Porque yo no puedo Yo no creo que soy imbécil Yo así, ¿no? Ya, hermano ¿Pero dónde tengo que correr? Acá Ya, vamos a correr para acá Entonces Te cerraste